por seguirnos, escucharnos a través de la señal de TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Cacela. El señor Alejandro Nieves, quien es el productor ejecutivo de este programa, el productor creativo de este programa, está cumpliendo hoy una asignación especial. Rafael Nieves, quien les habla al frente del programa. Hoy hicimos un resumen de las aplicaciones que tiene nuestra página web gerenciaparatodos.com y nuestro Twitter, arroba gerenciatodos. Y quiero destacar algunos mensajes que nos envían a través de arroba gerenciatodos. Sobre todo, relativo a los temas financieros que hemos tocado. Aquí nos coloca nuestro amigo de Cruz de Tres. Que tu deuda sea para adquirir activos que puedan generar riqueza y no para gasto corriente o consumo. Otros amigos internacionales colocan un mensaje parecido. To save only to invest. Es decir, ahorrar solamente con destino a la inversión. Esto es algo que tiene que ver sobre todo con los países que sufren inflaciones severas. El incentivo al ahorro disminuye considerablemente. Otros amigos. María Gabriela Arán nos dice, un presupuesto es una forma de decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte dónde fue. Eso es verdad. Y así nos llega mucha información de todos los amigos que nos siguen nacional e internacionalmente. Con consejos muy útiles. Eso es uno de los puntos importantes de nuestro Twitter. Que al meterte aquí puedes compartir con muchísima gente que está interesada en estos temas financieros. Y compartimos inteligencia de negocios. Hay uno que me gusta mucho. Tener objetivos y concentrarte en alcanzarlos evitando tentaciones es el camino al éxito financiero. Hoy la gente está concentrada en el tema financiero definitivamente. Creo que es uno de los temas fundamentales en Venezuela y en el mundo. Por eso muy agradecidos de todas las personas que nos sintonizan a través de la señal mundial de TNRadio.com. La primera radio web de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les invitamos a nuestro programa mañana a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos sintonizan mundialmente. Que tengan un día muy productivo. Hasta mañana.